El ritmo de la lluvia El ritmo de la lluvia Regresa, dile que moriré Lluvia, dile que vuelva a mí Dile que la quiero, que no puedo vivir Si ella no regresa, dile que moriré Que cambiado el cielo azul ahora está Negra nube solo ahí El ritmo de la lluvia ya se empieza a oír Con las gotas al caer Oh lluvia 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 Chiado El ritmo de la lluvia O lluvia Oh lluvia